Mientras que algunos prestadores de servicios turísticos del lago de Siragüen reportan una buena temporada, hay otros más que dicen que ha sido mala o muy baja. Les ha ido bien en ocupación hotelera, pero han existido mejores temporadas. Nos ha ido bien, ha ido creciendo esto, sin embargo, pues algunas cuestiones del Estado han impedido un poco que se levante el turismo en esta zona. Sin embargo, bueno, nosotros contamos con todos los recursos, tanto naturales, de personal y de servicios, para nosotros empezar a levantar esto. Somos una de las pocas empresas a nivel Estado que cuenta con todo este tipo de servicio. La venta está baja, dice María Ángela Villa, quien ofrece comida típica en su fonda. Pues está un poco bajo, ¿no? Sí. Sí. Pero está como opción número tres, acá está el turista. Sí, si quiera para comer, pues sale algo de todo el mundo. Esta otra comerciante de artesanías dice que hay días que no venden ni un peso, que ni para comer saca. Física bien, bien mal, bien mal es que no hay ahorita gente ya, como ya hay muchas partes que se van pues, está un lugar para allá y otro para acá y ya aquí ya casi no baja mucha gente. ¿Aquí va al muelle? No, aquí ya, bueno, sí, en veces, en vacaciones es que baja algo de gente, pero casi para comprar, pues, algunas señoras dicen, ay, ¿para qué quieren esta basura? Y la tiramos, ya no nos compran. Desde la tenencia de Sinagüen, reporta Humberto Castillo para Noticieros, Nuestra Visión. Hasta la tenencia de Sinagüen. Gracias.